Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos a Meditemos Juntos Hoy. Y hoy vamos a meditar en Apocalipsis 3.14 que dice, Escribe al ángel de la iglesia en la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Nuestro tema se titula, Jesús condena a la iglesia de la odisea. Gracias a Dios ya hoy estamos terminando el mini estudio sobre las siete iglesias apocalípticas. La iglesia de la odisea fue fundada por Antíoco y lo llamó así en honor a su esposa la odisea. Esta ciudad fue muy próspera, de tal manera que dicen que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60, sus habitantes fueron capaces de llevar su reconstrucción total con sus propios medios económicos. ¿Qué tal? Sin pedir ayuda. Quizás por eso el problema de esta iglesia era el orgullo y la ignorancia también, provocada por su autosuficiencia. Por esta razón recibió la condenación más severa de todas las que se encuentran en estas siete cartas. Estaba viendo que De todas las siete iglesias, esta última, no recibió ninguna alabanza de parte de Jesús. Fue algo increíble. Quizás porque no le encontraron nada bueno. Hoy veremos las palabras de condenación que esta iglesia recibió. Comenzamos con la primera. Por cuanto no eres frío ni caliente, le dijeron a esta iglesia, te vomitaré de mi boca. La palabra no eres frío ni caliente significa que no sabían amar, pero tampoco sabían odiar. No tenían pasión por lo bueno, pero tampoco por lo malo. Era una iglesia totalmente indiferente. Si alguien piensa que eso no es tan malo, porque finalmente no se metían en problemas. Pero fíjense que a Jesús le molesta la indiferencia, porque esa indiferencia nos puede excluir de la presencia misma de Dios. Es interesante notar el contraste entre la iglesia de Éfeso y Teatira. Por ejemplo, en Éfeso odiaban las falsas doctrinas, pero no sabían amar. En cambio, la iglesia de Teatira sí sabían amar, pero no odiaban las doctrinas erróneas. Pero la odisea ni lo uno ni lo otro. Por eso Jesús le lanzó su primer condenación cuando le dijo, ojalá, ojalá fueses fría o fueses caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso es algo muy fuerte, estas palabras para esta iglesia. Y lamentablemente existen muchos creyentes, hoy en día sí, son indiferentes hacia las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, no les importa si hay errores doctrinales, si la persona que está enseñando se está basando de la Biblia. No se preocupan por su crecimiento espiritual personal. Todo les da igual. Por eso, cuando se encuentran frente al mundo, ya no pueden brillar, ya no pueden actuar como luz. Bueno, ese tipo de cristianos dice la palabra o nos da a entender la palabra que al final de los tiempos Jesús los vomitará, o sea, los excluirá de su presencia. Número 2. Tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, porque eso es lo que decían esta iglesia. Me he enriquecido. ¿Qué me hace falta? No necesito nada. Esto es igual al exceso de confianza. Y esto lo produce el diablo. Yo no sé cuántos se acuerdan de la historia de Jesús en el desierto. Pues el diablo lo tentó con esto, con ese tipo de pecado, de confianza en sí mismo. Cuando le dijo, échate abajo, tírate. Finalmente, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y tu pie en otro pieza en piedra. El diablo lo tentó a Jesús de esta manera. Y eso mismo lo está poniendo en miles de creyentes que han caído en el pecado del materialismo. Hay muchos cristianos que están pecando en esto, al igual que esta iglesia. Y cuando esto pasa, el creyente comienza a decaer su relación con Dios. Cuando el cristiano se vuelve materialista, disminuye su lectura bíblica. Su tiempo de oración también disminuye su asistencia a los cultos. Ya no tiene tiempo para buscar a Dios. Por eso Jesús dijo, ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y Jesús lo dijo precisamente por la gente materialista. Y esto pasó con la iglesia de la odisea. El materialismo les impedía ver su situación espiritual. O sea, lo ciega totalmente. Por eso cuando Jesús escuchó decir que ellos no tenían necesidad de nada, ni de nadie, Él les contestó, Jesús les contestó diciendo, ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Con esta respuesta que dio Jesús, aquí podemos ver que mientras nosotros nos vemos de una manera, porque ellos se sentían fuertes, Dios nos ve de otra manera, de la manera real ante su presencia. Esta iglesia se miraba sin ninguna necesidad de nada. Pero Dios los vio desnudos, los dio como desventurados, como gente miserable. Porque esa es la condición para todo aquel que vive sin Dios, sin temor de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana que me estás escuchando, ¿Cómo te ves en estos momentos? ¿O cómo te sientes delante de Dios en estos momentos? Porque Dios nos está viendo a la vista de Él. Por ejemplo, ahorita Dios me está viendo, te está viendo a ti. ¿Pero será que nos está viendo así como nosotros creemos que estamos? Realmente que cada vez que yo estudio la palabra, la Biblia, la Biblia me hace temblar. La Biblia me hace pensar. De todas las iglesias que he estado estudiando, esta es la que me ha hecho pensar. Y espero que ustedes también meditemos en nuestra condición espiritual delante de Él. no me ha hecho nada. Número 3, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Le dijeron a esta iglesia. pero la Biblia no había ejercitado sobre sus miembros la disciplina y la corrección. ¿Cómo? Si ellos no vivían correctamente. Por eso, cuando una iglesia actúa así, sin límites, sin disciplina, aquí vemos que Dios mismo lo hace. Si el líder no disciplina, pues no se preocupen. Dios se va a encargar de disciplinar tanto al líder como a toda la iglesia. Como dice Proverbios 3, 12, porque Jehová al que ama castiga. Gloria al Señor. En el momento que le dijeron a esta iglesia, yo reprendo y castigo a todos los que amo, ya le estaban poniendo en su mente y en su corazón que si no se arrepentían, serían castigados duramente. Y eso es lo que nosotros sabemos también, que si como creyentes, como hijos de Dios, no nos alineamos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, también seremos reprendidos y castigados. el que quiera vivir de esa manera, como esta iglesia, sin límites, sin temor, indiferentes. La iglesia de la odisea refleja a los cristianos que se emocionan por el deporte y la política, pero no por el Señor. también por los cristianos que se entregan a los negocios y al estudio, pero nada para la causa del Señor. También por los cristianos que se obsesionan por su cuerpo y apariencia física, pero viven despreocupados por su vida espiritual. hay muchos cristianos así, que están más preocupados por las cosas externas, como están físicamente, pero ya no les interesa como están internamente. si así como están guapos por fuera, están guapos por dentro. Hay cristianos que ya no les interesa estar bien por dentro. De las siete iglesias, la odisea fue la peor. Les recuerdo que estas siete iglesias reflejan cada etapa de la iglesia de Jesucristo, o sea, nosotros. Pero de verdad que Dios nos libre que algún día estemos en esta etapa como la iglesia de la odisea. Dios nos libre. hay un coro muy precioso, muy corto, pero está muy bonito, que dice, más que coro, yo lo veo como una oración. Esa debe ser nuestra oración día con día. Enseñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Y aquí el que lo hizo dice, purifícame, límpiame, Señor. y eso debemos desear cada día, ser purificados y ser limpios. enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh, Dios. purifícame, límpiame, Señor, líbrame de lo que impida el fluir. purifícame, purifícame, límpiame, Señor, líbrame de lo que impida el fluir en tu amor. gloria al Señor. que Dios no libre, de lo que impida el fluir del amor de Cristo. Bien, hemos terminado no solamente este video, sino también el mini estudio, pero seguiremos subiendo muchas enseñanzas, hay mucho que enseñar de la palabra, verdad, que nos vamos a morir y nunca vamos a terminar de enseñar la palabra de Dios. Dios los bendiga y los espero en el próximo video. Amén.